Seguimos en el show de Nelson. En tiempos de crisis, siempre hay una cercanía de algunas personas a la fe, una cercanía a lo divino, pero también hay una lejanía de muchas personas. ¿Cómo manejar esto? Vamos a conversar desde Puerto Rico. Hablamos con el pastor José Peguero con el tema crisis de la fe en estos tiempos de cambios. Saludos, pastor. ¿Cómo está usted? Bienvenido al show de Nelson. Muy, muy buenas. Saludos a todos los que están allá, a todos los que están sintonizados con esta plataforma. Para nosotros es un gran honor poder ser parte de este tiempo que Dios ha propiciado. Creo que en los tiempos de cambio Dios propicia una palabra para esos cambios. Así es, pastor. Hemos tenido cambios drásticos. Hemos tenido un año completamente diferente y esto ha afectado. Inclusive no se ha ido a la iglesia como en momentos anteriores. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo mantener la fe? ¿Cómo mantener la unión de la fe también con la familia? Bueno, una de las cosas que tenemos que notar es, me encanta cuando toma la parte de la iglesia, nosotros también como iglesia, nosotros somos muy afectivos, muy la manera de nosotros socializar. Y cuando todo esto del COVID-19 pues hay seis pies de distancia, no mezcla mucho con lo que es nuestra cultura de fe. Pero la realidad es que hay un cambio. El mundo está experimentando un cambio a lo que es el COVID-19 y no simplemente radique República Dominicana, sino que todo el mundo está en ese cambio. Yo creo, evidentemente, que yo quiero entrar con esta ilustración, si tú me lo permites. Mira esto, en un momento dado, está un niño en este avión y cuando está en el avión, mayormente de repente el niño está pintando, está dibujando y él sigue dibujando, pero de repente el avión está pasando por la sinclemencia del tiempo y comienza como a aturdirse, comienza como a moverse. Los pasajeros comienzan a estar desorientados, no saben qué hacer, las mismas zapatas, los mismos que trabajan ahí, pero el niño sigue dibujando lo más bien. Y mientras el niño sigue dibujando lo más bien, todo el mundo como que se queda, se percata de este niño y le preguntan a él, pero ven acá, tú no estás viendo que el avión se está por caer, tú no estás viendo la situación que estamos viviendo, pero de repente aquel niño levanta su mirada, deja de escribir, de dibujar y dice, lo que pasa es que mi papá es el piloto y yo sé que mi papá me va a llevar a mi destino. Y cuando nosotros sabemos dentro de los momentos de situaciones de dificultad, quién está dirigiendo nuestra vida, quién está en control, quién está, quién nos va a llevar a puertos seguros, podemos aprender a descansar. Por ejemplo, la Biblia dice en Proverbios capítulo 12, versículo 25, las preocupaciones no nos dejan, no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. En estos tiempos de cambio, nosotros tenemos que ver de perspectiva que estas son cosas normales que van a seguir aconteciendo en el mundo. Esta no es la primera, hace 100 años la fiebre española aconteció y aquella generación tuvo que asumir el reto y pudieron superarlo. Esto, lamentablemente, esto no ha afectado a muchas personas. Este virus toca pastores, toca gente que amamos y yo no le puedo llamar una bendición, pero sí también tengo que entender que en estos tiempos, ahí se puede notar la crisis de fe en que vive el mundo. ¿Por qué me explico? Nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Por mucho tiempo al ser humano se le habla de buscar a Dios. Se dice, oye, dale una hora a Dios. Oye, tenemos 168 horas en una semana y Dios nos pide una hora para que podamos ir a un lugar donde tú quieras, porque Dios no es religión. Dios es relación, es una relación. Dios no es católico, Dios no es bendita, Dios no es misionero, Dios no es pentecostal. Esos apellidos se crearon aquí en la tierra. Por eso que hay mucha gente que la gente cree que la gente tiene una pelea con Dios, la gente tiene una pelea con las denominaciones, no se pelea con el piloto, se pelea con la línea aérea. Ahora mira esto, en esta crisis de fe, yo puedo notar que el ser humano ha alimentado tanto el cuerpo, la gente se ha ejercitado y es muy bueno, claro, hay que prepararse, ejercitarse, mantenerse en óptimas condiciones, pero no hemos descuidado de la parte espiritual. Y cuando vienen los eventos como los que estamos viviendo, sale a florecer esta crisis de fe en la que vive el mundo entero. Cuando vemos esa crisis de fe, la podemos ver cuando Jesús iba al otro lado con los discípulos y la vida se trata de ir al otro lado. Siempre van a haber situaciones, dificultades entre la palabra y el cumplimiento. Cuando se levantó aquella tormenta, los discípulos de Paurigo no sabían a dónde ir. Oiga, caminaron con él, vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús hacer grandes cosas, pero ellos se turbaron. ¿Por qué se turbaron? Porque entraron en una crisis de fe. A tal manera que cuando Jesús detiene la tormenta, él les dice a los discípulos, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres de fe aprenden a descansar aún en los tiempos de crisis. Yo me pregunto, ¿cómo Jesús puede estar dormido en medio de una tormenta? Era la misma tormenta que vivían los discípulos y esta misma situación que viven. Yo como pastor en Puerto Rico, mira, nosotros tuvimos que pasar el huracán María que fue devastador. Muchas personas se nos fueron de las congregaciones, se fueron para Orlando, para Miami. Tuvimos que enfrentar esa crisis y luego vienen los terremotos, vienen los temblores. En cada parte de ellos la labor pastoral se acentúa porque tenemos que ir. Luego viene el COVID-19, viene una crisis política en Puerto Rico. Todavía este domingo pasado hubo otra crisis. Pero ¿cómo tenemos que ver todo esto? Estos son eventos que obviamente en la vida se nos van a presentar, pero nosotros tenemos que aprender a mirar hacia allá arriba. En la vida dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es saber que hay un Dios que sí tiene una salida a todo esto. Yo creo, fervientemente, que pronto vamos a salir de esta situación. ¿Cuándo? No sé, porque estas son cosas que habrán de pasar en la vida, pero nosotros no las podemos ver como el fin del mundo. El fin del mundo es para todo aquel que ha dejado de creer. El fin del mundo ocurre en aquel que ha dejado de confiar en Dios, en aquel que ha perdido de perspectiva lo que es la vida. Mira, las preocupaciones no van a dejar a la gente, San Felipe. Y todo esto del COVID, claro, esto está aquí. El COVID está ahí. Realmente está en todos los sitios donde nosotros tal vez podamos movernos. Pero aquí, aquí el énfasis es saber que el ángel del Señor, de Jehová, campa alrededor de los que le temen y los desviendes. Dios se está en control. Esto, vamos a salir. Esto, claro, esto hay gente que dice, ah, pero santazo, ahora como hay fe, pues yo puedo salir sin mascarilla. No, no, porque yo no puedo tentar a Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, le digo, pero tírate de ahí y los ángeles te van a agarrar. Era una propuesta tentadora y Dios no iba a entrar en eso, en esos trucos del enemigo. Por tanto, nosotros nos ponemos, yo me pongo mi mascarilla, o sea, yo guardo el distanciamiento, no el social, sino el físico, el social. Ya no puedo abrazar, pero puedo bendecir. ¿Y sabe qué? En todo este tiempo he visto dónde está nuestra fe, dónde debe estar la fe, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Dónde está nuestra fe en los tiempos de cambio? Siempre la vida va a experimentar, vamos a experimentar cambio en la vida ahora. ¿Cómo lo enfrentamos? Debe ser desde la perspectiva de la fe. ¿Cómo miramos la situación, la crisis, las dificultades de la vida? La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de toda República Dominicana, de todas te liberan a Dios. Dios, los otros días, yo le decía, adiós, Dios mío, ya yo estoy harto de esta mascarilla, ya yo estoy loco, esta valla de la mascarilla, estar así y estar. Pero en un momento dado oigo la voz de Dios que me dice, ven acá, tú tienes 50 años, por 49 años y 4 meses y 6 meses, perdón, tú no te quejabas. Tú tuviste 49 años con 6 meses sin una mascarilla y tienes apenas 4 meses y te está cansando. Yo creo que más allá de una mascarilla es ser agradecido, es saber que toda la cosa, si hemos recibido lo bueno, también debemos recibir lo malo. Lo bueno y lo malo hay una enseñanza. Aquí es mi fe, ¿dónde está en este tiempo de cambio, de crisis? ¿Dónde está ese fundamento de la fe? Yo no puedo creer solamente cuando las cosas están bien. El Señor le digo a Marta, Marta le digo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. En poca palabra lo acusaba de que no estaba ahí. Jesús le digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenemos que alimentar el espíritu. Hay que alimentar el espíritu, brother. No podemos seguir alimentando el cuerpo con chimichurri, que churracos, que vacas. Oye, la comida es buena, pero ¿saben qué? Esto, esta comida se bota, pero la palabra de Dios es la que yo necesito para alimentar. Por eso yo les felicito a ustedes como programa que nos dan este espacio de poder traer una palabra que pueda traer aliento, porque hay muchas palabras, hay muchas voces de intorsionada, voces de miedo, voces de que este es el final del mundo. Este no puede ser el final. La Biblia dice, será predicado esta manera hasta el fin del mundo. Si hay algo que yo estoy seguro, es que Dios va a darnos una salida. Y que Dios es un Dios de misericordia, que son nuevas a cada mañana. Y que cuida de nosotros. Simple y llanamente, hagamos como aquel niño. Sigamos dibujando, sigamos dibujando nuestros proyectos. Porque hay uno que dibujó nuestra historia y no se le va a quitar el lápiz. El COVID-19 no puede cambiar el propósito de vida de aquel que me está mirando. El propósito de Dios se va a cumplir por encima de todas las circunstancias, porque Dios es fiel en tiempos de crisis. Amén, amén. Y va manejando, va pilotando esta nave y es el mejor piloto. Excelente, excelentes palabras necesarias en estos momentos para recordarnos toda esa parte buena que nosotros tenemos. Y que necesitamos mantener la fe. Pastor, usted también canta, tiene una canción, una producción, veo por ahí, lo tengo todo. Tiene un video musical. Entonces, nosotros queremos colocar ese video en un momentito para que la gente también disfrute. Entonces, ¿cómo se llama esta canción de ese video y dónde podemos localizarlo a usted en las redes sociales? Esa canción se llama Lo Tengo Todo y la escribo en un momento de desesperación. Y cuando escucho esa voz de Dios que me dice en mí, tú lo tienes todo. Mira, cuando yo escribo esta canción, la escribo en un momento donde yo tenía que entregar una casa porque había una promesa de Dios sobre mi vida. Y entregar algo que te hace difícil, que es difícil entregar algo que Dios te pide, es cuenta arriba. Ahí escribo esta canción. La grabé en Parada en el 2012 y ha sido de bendición a muchas personas. Ahora la grabé en salsa con Imael Tirado. Ok, pues en un momentito nosotros vamos a colocar el video. Muchísimas gracias, Pastor, por esta palabra. Muchísimas gracias por esta canción y gracias por darnos aliento y darnos ánimo y recordarnos quién va manejando, quién va pilotando esta nave. Un placer, bendiciones. Gracias por esta oportunidad, estamos a su orden. Un placer, bendiciones. José Peguero desde Puerto Rico. En un momentito colocamos el video de su canción, Lo Tengo Todo. Siga con el show de Nelson Almeros del Pueblo. En un momentito colocamos el video de su canción, Lo Tengo Todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía. Esa paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza. Eres mi luz, eres mi guía, quien deshace mis tinieblas, al tocar tú mi vida, eres tú mi salvador. Al tenerte a ti, lo tengo todo. Y al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Y eres Dios de pato, en ti puedo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Gracias por ver el video.